Muy orgullosos en crecer en la región. Lo que hemos visto es que, primero, la economía naranja está creciendo tanto en Colombia, además en Latinoamérica, y tenemos oportunidad de apoyar ese crecimiento aquí en Latinoamérica. La verdad es que hemos visto en el año pasado un crecimiento del 72% de nuestros miembros y queremos seguir en este camino en invertirnos más en el mercado. Y es decir, que nos vamos a lanzar más clases con creadores en la región, nos vamos a tener alianzas. Por ejemplo, nos vamos a lanzar una alianza con Samsung en agosto que va a ayudar a la plataforma a crecer en los tipos de clases que tienen como dispositivos de Samsung sobre la plataforma de Android, por ejemplo. Pero lo que queremos es estar enfrente de todas las tendencias de creatividad en la región. Estar en la vanguardia. Si quieres aprender algo sobre creatividad, sobre ser emprendedor, queremos que en Latinoamérica des oportunidad de acceder a la plataforma con una membresía que tiene valor para crecer tus habilidades, para crecer en tu profesión. Y queremos estar en la plataforma por todo esto con nuestra membresía anual que es súper accesible para la región. Y estamos muy orgullosos de estar aquí en la región, creciendo en la plataforma. ¡Gracias!